Tierra de luz, café y color, esta es mi casa, mi tradición Sobre sus calles brilla un farol, con sus velitas llenas de amor Este es mi pueblo de donde yo soy, de gente buena y con gran corazón Soy de Quimbaya, que orgullo siento yo Quimbaya tierra de ensueños, Quimbaya la ciudad luz Quimbaya como te quiero, es de donde vengo yo Quimbaya tierra de ensueños, Quimbaya la ciudad luz Quimbaya como te quiero, es de donde vengo yo Bellas montañas y cafetales, lindas mujeres, lindos atardeceres Viva su gente y nuestras raíces, este es quien baña la alegría que se siente Bellas montañas y cafetales, lindas mujeres, lindos atardeceres Viva su gente y nuestras raíces, este es quien baña la alegría que se siente Este es mi pueblo de donde yo soy, de gente buena y con gran corazón Soy de Quimbaya, que orgullo siento yo Quimbaya tierra de ensueños, Quimbaya la ciudad luz Quimbaya como te quiero, es de donde vengo yo Quimbaya tierra de ensueños, Quimbaya la ciudad luz Quimbaya como te quiero, es de donde vengo yo Es de donde vengo yo Ay la 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 ley